. Ay, pero al fin llegaste querida. No sabés que tengo un problema gárbaro, no puede ser. Estabas sacando las cuentas de los puestos que estuviste trabajando acá. ¿Qué pasa Che? ¿Se le cayó en las ventas o qué? Ese no es mi trabajo. Sí, bueno vos sos la secretaria, así a ver si es su trabajo. O sea, me tiene que contener un poco mal a hacer. ¿Vos sos el agregado de todo esto? Yo soy la atrapa de... Bueno, ¿qué pasa? A ver por qué cayó en tanto las ventas, la productividad, por qué cayó en tanto las cosas. Me gusta de sus cereales. ¿Sus cereales? Sí. ¿Te parece que sabrá carne feo? Sí. No. Otro. Si está otro. No puede ser nada. A ver, dame una idea de para saber algo. Uva. Gustilla. A ver, ya se lo muere. No. ¿Sabés qué? ¿Qué? No es eso el problema. ¿Sabés qué? Es la productividad de los estúpidos empleados. Son unos patéticos los locos. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. ¡Fállate! Buen día. Buen día. Buen día. ¿Qué tal sobre mediacorpión de paz? ¿Tú estás en el pelo? Sí, sí. Es acá que hubo una foto. Acá. Es el labial. Es el labial. Eso no es nada. ¡Claudia! ¡Briya! No tengo problema. No sé la renta. Hace algo peor. Falta plata. ¿Otra vez estuvo en el pelo? ¡Claudia! No, no estuve en el pelo de Martina. ¡Tállate! ¿Entonces qué es? Me falta plata acá. ¿Sabés qué es? Los hijos de mil que tenemos de empleados. ¿A la hora que nos está empeñando hace una semana? ¡Sí! Es por ello. Seguro. Voy a sacarle la plata de mi sueldo. Sí, bueno. Sí, merezco un aumento. ¿Sabés qué? No estuve en el aumento bon, ni pedo. Así que... ¿Perdón? No, sí, ni pedo. ¿Sabés cómo hacer? Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos. ¿Dónde vas? ¿No? No, no. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es? 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 Bueno, miren. Escuchamos de ustedes, vamos a ser sinceros. Sí, de ustedes. Sobre todo vos chiquitas, si no es nada tonta. Bien. Así que... ¿Tienes eso, por favor? Claudia, avisálos. No, no. Bueno, no. Es mi privacidad. 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 No necesité para una pestaña. ¿Qué tiene que hacer, por favor? Que nosotros lo hacemos. Con Aleixos. ¡Cállate Claudia! ¡Cállate! ¡Ay, no! ¡Yo cuando te mando! ¡Déjalo, Espíritu! ¡No! 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 ¡No quiero batir a las sombrillas! ¡No! ¡No tengas las que haz! Estad... ¡Bueno! ¡Déjalo! Mirá que hacerme Mirá ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué? Vamos a hacer Yo iré al banco ahora Que tengo un amigo Le va a ayudar a salir de todo esto Y bueno, vamos A ver La verdad que si no me daba cuenta antes Me fundí en este local Tomá, Tomá Voy al banco, 5 minutos Una hora ¿Vos vas a quedar acá algo? Sí Confío en vos, Claudia Ahora me llevo una banana pero camino No te voy a ir Creo que sí ¿Fue esto? Sí No, no es de sincera Esto queda acá Bueno, a ver que has volculado a ver me compras si necesitas que me has perdido. ¿Estás acá? ¿Estás acá? ¿También está acá? ¿Alguna llamada? No, en un lugar. ¿Dónde estarán? Están talando demasiado. Demasiado. ¿No es que? ¿Cómo viene? ¿Puedo notarlo? ¿Qué sé? ¿Cómo viene? Adelante. Pasa. ¿No te preocupes? No, no, no. Fácil de calor. Cuidado de calor. ¿Qué pasa? No, no. Bueno, cuéntelo. ¿Cómo le fue así? Lo hicimos al sujeto. Lo disparamos y lo fuimos. Muy bien. Sí. ¿Tiene algo para decirte? No. Sí. Sí. ¿Cuándo es? Sí. ¿Y lo más? Sí, pues, si no le molesta podría un poquito de lo colado. ¿Cállate? Sí. ¿Vale? 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 ¿Por qué está tan cruzada? Yo noto un día nervioso Bueno, si no le molesta Nos podríamos retirarlo Seguro ¿Seguro? Me imagino que no habrá ningún detalle pendiente, ¿no? Algo, pero nada importante ¿Cómo algo? De esta manera se va a poder explicar ¿Vos? 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 No podría haber detalle En este trabajo no hay detalle No pudimos Te voy a decir la verdad No pudimos, señor No le puede disparar Su sociedad tan buena persona Tenía un pollito para plantar árboles No le puede disparar, señor No le puede Papá No puedo Ustedes se notan que saben quién era mi socio ¿Usted qué tiene para decir? El servibio Creo que me enamoré de su socio Me enamoré de su mirada, de su perfume, de su esencia Me enamoré Yo creí, confié en ustedes Me dijeron que eran expertos en eso ¿Es que nosotros no somos asesinos? ¿Somos en los roles de zapatos? Es la ropa de mujer ¿Qué zapatos? ¿Qué necesitamos el dinero? Decimos que quieres ganar el dinero Deme eso ¿Saben cómo se sale de esto? Bueno No llores, idiota ¿En serio? Sí ¿En serio? Muchas gracias Báyanse ¿Segura? Ahora Gracias ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Suscríbete! 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 Pics italiana, las caseras más ricas del mundo ¿Podemos ir a su bucina? Sí, sí, pero ¿qué le pasa si es el local? ¿Ale sante lo voy a preguntar? ¿Qué están luciando? Picara No, 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 señores No, las cacas le decimos Digo, rícano, rícano Sí, sí, y a la señora también Con rata A ver si vamos a ver el local No, no, no Ahí está, ahí mirá Peluquine Lindo peluquine Bueno, ahora vamos a ver el locales Ahí está, vas a ver el locales, señores Ay, puta rata Ahí está A ver, ustedes dos Pedazo de tonta La próxima vez, ya harán eso ¿Pero que te afecta? 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 Lo que te afecta a eso Ah, por favor Ah, me voy a estar atrás otra más Por favor Ah, está Da lorno ¿Qué significa que te afecta? ¡Ah, es rápido! Ah, está No, 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 no Ah, señor, ya volviamente ¿Pero que te afecta? Ah, por favor Una buena y una mala. La buena es que la felicito, tiene mucha gente. Y la mala es que os guita tres meses y le cierra un negocio. Tres meses hace muchísimo. El negocio está en mi familia. Las nuevas reglas de construcción del tratamiento. Bien, ahora... Se puede arrumbrar... Había un bolino. Ah... Ahora... ¿Puedo ir a ver si? Si, señor. ¡Ay! 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 ¡Tira la rata! ¡Venga, venga! ¡Ay! ¡Tira la rata! ¡Tira! ¡Otra rata! ¡No! 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 ¡Tira! ¡No! ¡Aye! ¡No! No señor, como hace una rata. No, no, tengo que cazurar el negocio. No, pero señor, la cucina... Ah, no, no, no. Dame la cucina, dale la cucina. Ahí está, lindo. Un fin sepana.